Sin dar explicaciones, el Poder Ejecutivo retiró este martes el proyecto de ley que había enviado al Congreso en abril pasado y que buscaba elevar de tres años a diez años el tiempo a tomar como referencia en el IPS para calcular el monto que el asegurado recibirá en concepto de jubilación. En el Legislativo, la iniciativa tuvo muchas críticas y celebraron que el Ejecutivo haya retirado su propuesta. Esas son modificaciones encubiertas y se empeora la cuestión cuando ni siquiera se corrigen algunas cosas previas. Todo lo que el Estado dejó de aportar en todo este tiempo del Instituto de Previsión Social, no hay ninguna propuesta con respecto a aportar eso. Segundo, ¿cuál es la tasa de corrección de la evasión? No se piensa en corregir eso. Tercero, cuando Benigno López agarra y encaja en el banco, no sé cuántos millones de dólares, ahora mismo no tengo el número exacto pero lo puedo tener en poco tiempo, cuando encaja depósitos a la vista y eso no genera intereses, bajo ningún aspecto se puede sostener eso. ¿Cuál es el argumento técnico con el cual se puede sostener meter por debajo de la tasa inflacionaria y de una mínima rentabilidad que la ley orgánica del Instituto de Previsión Social lo dice taxativamente? Entonces, sobre esas ilegalidades y sobre otras medidas que se pueden tomar previamente, no. Y por Ijape se suelta la piola. Es un proyecto que lo venimos analizando hace muchísimo tiempo. Yo pertenecía desde el 2002-2003 allá al Consejo del Instituto de Previsión Social y siempre nos llamó mucho la atención ese tipo de cálculo que existía. Ahora necesitamos saber cuál es el cálculo actuarial actual del Instituto de Previsión Social. Necesitamos que la autoridad, en este caso del Instituto, nos comunique cuál es la situación real con respecto a los pagos de las jubilaciones. Hace seis meses que este proyecto estuvo tirado en uno de los cajones del Congreso. Hasta que los medios hicieran eco, las autoridades del gobierno no hablaban al respecto. En la mañana de este martes sorprendió que el presidente Mario Abdo haya ordenado repentinamente que se retire la propuesta que presentó en el legislativo, demostrando una vez más la improvisación del Ejecutivo en temas trascendentales para la ciudadanía.